Hacen falta especialmente productos infantiles, leche, aceite, yogures y conservas, pero cualquier ayuda es bien recibida en la Asociación de Vecinos de Lagunillas, que da de comer cada semana a más de 400 vecinos no sólo de su barriada, sino de otros distritos de la capital. Su presidente Curro López ha explicado a Ondaluz Televisión que cada vez son más las personas que acuden hasta la sede del colectivo para pedir ayuda y a su vez son menos los que la ofrece. Pues la reivindicación mayormente es que la gente piense en Navidad, de que muchísimos niños no tienen la posibilidad de llevarse un simple puleba o un simple bote de colacao, incluso unos yogures para la casa. Y es curioso como aún no hemos recibido nada de la gran recogida a través del Banco de Alimentos. El año pasado no recibimos nada de la gran recogida. Sí es verdad que nos dan otro tipo de productos, pero pensamos que, vamos, no es que pensemos, es que necesitamos ayuda, es que estamos desbordados actualmente. López denuncia que el colectivo que representa está excluido del reparto que realiza el Banco de Alimentos, del que asegura recibir productos sobrantes. La razón es que esta asociación no cumple las condiciones que impone el Fondo Español de Garantía Agraria para poder repartir comida y además luchan contra ellas, ya que consideran que la nueva normativa responde, asegura, a criterios discriminatorios y racistas. Dice López que las personas con necesidades no tienen por qué estar fichadas, tal y como establece la nueva regulación, con el argumento de hacer más transparente el reparto. Hemos hecho una federación, todas las asociaciones afectadas, para unirnos, para protestar por el sistema actual que tenemos, porque considero que nuestros políticos, la mayoría de ellos, solamente se acuerdan en campaña electoral de estos barrios. Resulta que en el centro de Málaga tenemos un barrio marginal declarada por Unión Europea y solamente hace falta que te des una vuelta por el barrio para que te des cuenta de lo que te estoy hablando. Para recaudar alimentos y también juguetes para los más pequeños, la Asociación de Vecinos de Lagunillas es una de las promotoras de una gala solidaria que organiza Elegance Producciones y que acogerá el Palacio de Deportes Martín Carpena el próximo 4 de enero. López le pide a los malagueños que llenen el recinto. Y contamos con un montón de artistas para el día 4 de enero y hacer un llamamiento, por favor, que Málaga se vuelque. En el concierto que vaya la gente, que es gratuito, que solamente que ha llevado un kilo de alimentos, un juguete, porque ya está bien, ¿no? Pensamos que ahora es el momento de darlo de pecho, ¿no? De decir, bueno, somos malagueños y tenemos que ayudar a nuestro pueblo, porque la verdad que hay gente que nos da basto. ¡Gracias!